8 fechas durante la temporada 2018 marcaron el campeonato Unicross, siendo la última en la pista Pachatrac, ubicada en Pachalum. Es por esto que el reciente 1 de diciembre se llevó a cabo la premiación en el restaurante Chichoy Chirijuyú, ubicado en el kilómetro 78 carretera Atecpan. A las 6.30 de la tarde se hicieron presentes los pilotos destacados que dieron una dura batalla con tal de obtener un lugar en el podio. También se contó con la presencia de los padres de familia que apoyaron incondicionalmente a sus hijos en esta gran trayectoria deportista. Para empezar se dieron las respectivas palabras de agradecimiento a todos los pilotos que siempre asisten a la competencia. Se enseñó el nuevo logotipo que acompañará Unicross en la temporada 2019. Además se hizo la entrega de reconocimientos a los patrocinadores y a pasión por las motos por el apoyo que brinda el motociclismo nacional. Así que mientras todos gozaban de una deliciosa cena, se premió a los tres primeros lugares de cada categoría, finalizando así el evento a las 7.30 de la noche. Y los resultados son los siguientes. Categoría 50 centímetros cúbicos. Primer lugar, Christopher Lantan. Segundo, Jadiel Cordón. Y tercero, Valentino Gallardo. Hola, soy Adel Cordón. Corro en los 50 centímetros cúbicos. Yo soy su campeón y bueno, no tengo nada más que decir. Estoy bien alegre de ser su campeón y yo soy Adel Cordón y yo vivo la pasión por las motos. Categoría 65 centímetros cúbicos. Primer lugar, Santiago Mendoza. Segundo, Anthony Escobar. Tercero, Julio Lantan. Categoría 85 centímetros cúbicos. Primer lugar, Carlos Casados. Segundo, Gabriel Valenzuela. Tercer lugar, Randy Castro. La categoría femenina. Primer lugar, Brittany Monterroso. Segundo, María José Godoy. Tercero, Majo Arevalo. Categoría Veteranos. Primer lugar, Emilio Pérez. Segundo, Edgar Diegues. Tercero, Carlos Asturias. Categoría Iniciación. Primer lugar, Hasler Duarte. Segundo, Carlos Lantan. Tercero, Raúl Figueroa. Categoría Novatos. Primer lugar, Cristian Lara. Segundo, Michael Samayoa. Tercero, Rodolfo Gallardo. Mi nombre es Cristian Lara. Estamos en la premiación del campeonato Unicross 2018. Corría en la categoría Novatos. Pues fue un año difícil. Al final logramos el primer lugar. Muy contento. Agradecido a mi familia, que siempre me estuvo apoyando. Familiares. Y muy agradecido con Dios por mi hijo, que me está acompañando ahorita en la fecha. Y muchas gracias. Viva la pasión por las notas. Categoría Pre-Expertos. Primer lugar, Ricky Duerte. Segundo, Gilberto Monte de Oca. Tercero, Ángel Alvisures. Categoría Expertos. Primer lugar, Luis Pedro Ruiz. Segundo, François González. Tercero, Denis Duarte. Buenas noches. Aquí estamos en la escena de campeones. Mi nombre es Luis Pedro Ruiz, que es primer lugar de la categoría Expertos. Muy contento con los resultados. Y agradecido con todas las personas que nos estuvieron apoyando en todo el campeonato. A mis papás, a mi familia, a todos mis compañeros de team. A mis patrocinadores especialmente. Talleres Papayón, PowerFit Gym, Car Wash Chigos, Colegio Sagrada Corazón, Cejas, Ingeniero Sergio Barrios. Siempre estuvimos dando lo mejor para salir adelante. Nos logramos quedar con los resultados que queríamos. Quedamos como campeones y esto es un triunfo más para Team Santa Lucía. Gracias. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Michael Mancía. Estamos acá en la premiación del campeonato 2018 del campeonato Unicross. Muy contentos todos acá reunidos llevando a cabo lo que es la premiación. Quiero presentarles lo que va a ser el nuevo logotipo del campeonato Unicross para la temporada 2019. Agradecemos mucho a Pasión por las Motos, por todo el apoyo que nos han dado durante todos los eventos. También invito a todos y cada uno de los corredores a que sigan con nosotros. A los que no siguen el campeonato pues que se unan a nosotros, ya que es un deporte bastante bonito. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes. Muy contentos también por el campeonato 2019. Ya tenemos más patrocinadores. Vamos a contar con más patrocinio que eso nos llena de mucha alegría. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Pasión por las Motos.